¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este que es su canal. Mi nombre es Perkat para los que no me conocen y subo un video cada semana de maquillaje o videos algo random. Y básicamente en el título de acá abajo, como ya se pudieron haber dado cuenta, les voy a hablar de un tema que me han estado cuestionando ustedes bastante. Y es que ustedes sabrán que hace algún tiempo dejé de subir videos y me han preguntado el hecho del por qué. Me han estado también preguntando el por qué de largo de mi caballo, que si andan hormonas, que si esto, que si el otro. Entonces, pues la verdad es que se me hizo un buen tema para poder platicarlo con ustedes. Hace aproximadamente ya nueve meses inicié un tratamiento hormonal o evidentemente de reemplazo hormonal, pero nada más lo estuve tomando por cuatro meses. Tuve la oportunidad de ir a clínica Condesa en Iztapalapa, donde me asesoré con un psiquiatra. Anteriormente, antes de iniciar todo este tratamiento, la verdad es que estuve yendo primero al psiquiatra para que me pudiera orientar sobre esta decisión que iba a tomar. Porque era una decisión súper radical. Lo platiqué con algunos de mis familiares, amigos y todo. Y la verdad es que estaba un poco entusiasmado con hacer esto. Pero pues básicamente les voy a contar el por qué empecé a iniciar el tratamiento y el por qué decidí dejarlo. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a varias chicas transexuales, de las cuales me hice muy amigos de ellos. Y la verdad es que una de ellas me metió mucho esta idea de que estás muy guapa, te ves muy guapa de mujer, deberías de transicionar. Y casi toda la gente en la calle siempre que me veía de espaldas me decía que era mujer. O me llamaban de ella. Incluso aquí en mi casa de repente mis familias me llamaban con el sombrerombre de ella o el adjetivo, no sé cómo se diga. Y realmente me acostumbré tanto a que me estuvieran hablando de ella. Incluso yo me llamaba como ella, que decidí hacer el reemplazo de tratamiento hormonal. Ustedes sabrán que para la gente que vive aquí en el distrito, el tratamiento de reemplazo hormonal para chicas transexuales es gratis. Pero para las que vivimos en otros estados, que en mi caso yo vivo en el estado de México, la verdad es que es un tanto difícil. Por lo que en ese tiempo yo estaba trabajando en un hospital privado, porque ya saben que yo soy enfermero. Y pues decidí tomar la decisión de ir con un psiquiatra. Este psiquiatra la verdad es que no me ayudó para nada. O sea, simplemente fui a las consultas, me dijo que hiciera lo que yo quisiera, que siguiera yo mis impulsos. Y pues de una manera u otra sentí que a lo mejor estaba haciendo bien. Y decidí ir con un endocrinólogo o endocriólogo. Y me empezó a suministrar las primeras dosis de hormonas, porque realmente no quería hacerlo yo. Muchas de las chicas trans con las que yo me juntaba me decían, inyectate esto, ponte esto. Entonces la verdad es que yo siempre decidí o pensé que, pues tomar medicamentos nada más por tomar, o porque me decían que ellos lo estaban tomando, iba a poner en riesgo mi vida. Por lo que decidí yo realmente hacer las cosas bien. Estuve yendo los primeros dos meses con el psiquiatra, después posteriormente con el endocrinólogo. Luego me mandó mis dosis de hormonas. La verdad es que yo desde pequeño he sufrido algunos problemas cardíacos del corazón. Por lo que los primeros meses o los primeros días, las dosis de las hormonas la verdad me cayeron súper mal. Me deprimieron, tuve taquicardias, dolores de cabeza. Entonces realmente sí me espanté bastante, pero pues no dejé de tomármelas porque pues tenía esa espinita y también tenía esas amistades, o bueno no sé si realmente son esas amistades que me estaban de este lado diciendo síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Y realmente era algo que sí quería hacer. En ese momento la verdad llegó un momento en el que yo la hormona de verdad ya no me caía bien. Yo ya empezaba con taquicardias, a lo mejor yo caminaba 10 minutos y ya empezaba, me exaltaba demasiado por lo que decidí suspenderla. En ese momento yo me alejé un poco de esas amistades transexuales y me tomé un tiempo para pensar, para meditar las cosas. Y la verdad es que dije, bueno, si te ves tan bien de mujer y sin necesidad de tener boobies o tener una súper caderota y las pompotas y lo puedes hacer poniéndote esponja por qué tienes que hacer toda esa transición, ¿no? También en ese momento en el que yo estuve tomando hormonas fui con otra psicóloga y la verdad es que cuando yo inicié el proceso hormonal, hagan de cuenta que yo me lo tomé un día y al otro día yo quería amanecer con unas súper chichis y el cabello súper largo, quedé la peloponi y unas nargotas. Pero la verdad es que ella me ayudó bastante esta segunda psicóloga porque me dijo que pues el tratamiento hormonal la verdad es que iba a tratar, iba a tardar pues el tiempo que tuviera que tardar, o sea, iba a ser como que de un mes para el otro y iba a estar súper cambiada como mujer. Entonces pues me tomé el tiempo y dije, bueno, si va a pasar, pues va a pasar y a lo mejor va a tardar 3, 4 o 5 años. Y retomé pues un poco la experiencia que tuvo Vico, que realmente hasta los 3 años hubo pues realmente cambios, fue cuando se hizo su nariz, cuando se puso Ubi, que se las tuvo que quitar. Entonces pues me estaba espantando un poco sobre todo esto porque también tuve experiencias de amigas que se estuvieron inyectando aceite, aceite mineral y muchas de ellas pues perdieron la vida. Entonces realmente dije, ok, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos exponiendo demasiado tu vida. Por lo que decidí realmente ir con un médico que me asesorara bien, bien, bien. Porque la decisión mía estaba como que en mi cabeza desde hace muchos años. Ustedes saben que ya desde muchos años me había dedicado, me había transformado en mujer, pero nada más lo tomaba como un simple trabajo y no realmente lo había visto como de vivir diario a día. Bueno, de vivir al día así, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ir a visitar a un psiquiatra de la clínica condesa en Iztapalapa y la verdad es que esta doctora la verdad es que me ayudó bastante, bastante, bastante. Lo primero que haces al ingresar a la clínica condesa, ellos te otorgan una asesoría con un médico psiquiatra el cual examina realmente todas tus actitudes, todo tu pasado, lo que has estado como viviendo para ver si realmente sí quieres ser mujer. Porque un tratamiento normal la verdad es que es una decisión súper, súper, súper difícil. Esta persona me dijo que cómo yo inicié pues en esto de vestirme, de querer ser mujer. Y la verdad es que le platiqué todo lo que les estoy platicando a ustedes, que de un principio pues le inicié como imitación, trabajaba de esto, me gustaba, me decían que me veía muy bien. Llegó un momento en el que gracias a pues imitar y a esto, y a lo de los suertámenes, conocí a chicas trans y siempre la gente pues me decía pues que debería transicionar. Entonces ella me dijo que entonces nada más yo lo estaba haciendo como por tratar de ingresar a un grupo o tratar de caer bien, encajar en un grupo de amistades o porque la gente a cada rato me decía transiciona, transiciona, transiciona y era algo que a lo mejor intencionalmente yo no quería pero que ya estaba en mi cabeza. Entonces me dijo ella que no le vería gran caso que yo estuviera tomando hormonas y que si yo ya había tomado hormonas anteriormente y me había puesto mal pues algo tenía que haber influido y es como dicen, ¿no? O sea, las cosas pasan por algo. Entonces, en ese tiempo yo dejé de tomar hormonas. Cuando salí de consulta la verdad es que yo ya no quise pasar con la endocrinóloga porque pues ya yo decía, no, ya voy a dejar las hormonas, y la verdad es que las dejé y llevo aproximadamente creo que 7, 8 meses sin tomar las hormonas. Y pues la verdad es que me siento súper bien. Ustedes me han estado preguntando que qué onda con lo de mi cabello. Pero hace un año, que por cierto hay un video relacionado a esto, hace algún año tuve la oportunidad de concursar en un certamen de belleza. En ese mismo año aproximadamente quedé como suplente y a los dos meses me otorgaron por ahí un título que a lo mejor todavía no puedo contar o que ya próximamente va a salir a la luz. En el cual pues, en estos 7 meses que yo dejé de tomar hormonas fue la que me dejé crecer el cabello. No estoy tomando hormonas, no creo que porque traigo el cabello largo estoy tomando hormonas, no, para nada. Me lo dejé crecer porque el concurso lo ameritaba, o al menos lo pienso yo. Entonces se me está cayendo la pestaña, no te sé. Bueno, vamos a dejar la pestaña en paz. Entonces decidí dejarme el cabello largo para el certamen. Entonces pasando el certamen, pase lo que pase, si yo pierdo o gano me lo voy a cortar porque de hecho, pues me lo quería cortar. De hecho también me lo quería dejar largo porque había yo hecho una promesa. Ustedes saben que también estuve en un tratamiento hace algunos años donde tuve pérdida de cabello, muchísima, muchísima. Entonces quería yo dejarme un poquito más largo el cabello para poder donarlo. Pero ahorita realmente por cuestiones de trabajo, porque es también súper difícil encontrar trabajo con el cabello largo y porque de repente te discriminan y te encuentras en el camino con muchas situaciones que la verdad es que no se las deseos a nadie. Y que empiezo a entender también por qué mis compañeras o mis amistades transexuales luego se dedican al sexo servicio o a este tipo de cosas. Pero pues yo siempre le he dicho que gracias a Dios mis papás con esfuerzos y con muchos, muchos esfuerzos, pues me otorgaron una carrera y ahorita pues estoy estudiando otra que a lo mejor nada tiene que ver con lo que ya había estudiado anteriormente. Pero pues ahorita, pasando el certamen, la verdad es que sí me voy a cortar el cabello. Les repito, no estoy en hormonas. Y pues por último, la verdad es que es lo único que quería comentarles. Entonces, no sé, no voy a decir que a lo mejor en un tiempo no quiera volver a retomar mi tratamiento hormonal porque no lo sé, porque aún me encuentro en esa balanza de encontrarme a mí mismo, de saber realmente qué es lo que quiero porque ya tomando hormonas ya no voy a poder regresar a ser el subernando y ya a lo mejor lo voy a ser pues la persona que intento ser. Entonces, también los comentarios que me habían estado llegando de que ay, que Dios, que la Biblia, que esto, la verdad es que ahorita no los estoy tomando en cuenta porque no sé si les pasa a estas personas que empiezan a transicionar o que empiezan a tomar un tratamiento hormonal que se preocupan más por el que dirán, por el que dice la Biblia, por el que la gente empieza a decir, por el que la gente, las familiares, los tíos, los padres dicen y no realmente por lo que uno siente. Entonces, pues ahorita no sé si lo vuelvo a retomar, la verdad es que me siento tranquilo en este momento, me encuentro tranquilo, me encuentro súper bien. Si me llevo a vestir de mujer, lo hago como ahorita, me pongo una peluca, me pongo esponjas y me veo igual de bien que chicas tan homosexuales. Entonces, realmente no me incomoda en este momento mi cuerpo. No sé qué vaya a pasar en algunos meses, en algunos años, porque pues esa mente, pues ahora sí que el tiempo lo dirá. Pero chicas que desean transicionar o que están en este proceso de transición, no se dejen llevar por las amistades que les dicen hazlo, hazlo, hazlo o por tratar de encajar en un grupo. Mucho menos lo hagan ustedes automindicándose porque es la verdad algo súper, súper peligroso. Yo tengo muchas o tenía muchas amistades que por hacer esto han perdido la vida. No se inyecten sustancias que son prohibidas, que son tóxicas para tu cuerpo. No se inyecten aceite de carro, aceite de cocina, aceite menen, aceite minerales. Si realmente quieren transformar su cuerpo, hay demasiadas, demasiadas, pues hay demasiadas alternativas para poder hacerlo. Entonces yo les recomiendo que vayan con realmente un cirujano plástico, que antes vayan con una psicóloga. Y si esta psicóloga lo cree necesario que los canalice con un psiquiatra, vayan. El hecho de ir con un psiquiatra realmente no quiere decir que están locos o que están mal o que lo que están haciendo es tan mal, pero vayan realmente, busquen la ayuda en alguien que realmente sepa de esto. Y pues nada chicos, hagan las cosas si las quieren hacer porque ustedes las quieren hacer, no porque se los diga la sociedad. Y háganlo de la manera más correcta y de la mejor forma, por favor. Siempre y cuando no perjudiquen a terceras personas y principalmente a ustedes mismos. Pues nada chicos, este video nada más fue como contarles y parar con el chisme de que ya había transicionado, de que vaya a ser mujer. Ahorita realmente no sé, no sé, les repito que vaya a pasar en algunos años, pero en este momento me encuentro súper estable, sigo siendo yo. Me gusta que me hablen con mi nombre, que es Luis Fernando. Sigo siendo un hombre que se transforma en mujer y yo lo veo simplemente como un trabajo, una actividad o como un artista que, así como muchos de ustedes se ven en la necesidad de trabajar, a lo mejor combata, porque así se los solicita su trabajo. Pues así mi trabajo lo hace, o sea, me tengo que transformar de mujer y yo no le veo nada, nada, nada de malo. Entonces chicos, los invito a que vean mis demás videos. En la parte de abajo les dejo algunos. Que se suscriban a este canal. No se olviden darle click en la campanita para cada vez que suba yo videos, pues les llega la notificación de que acabo de subir un video. Y pues nada chicos, este video fue algo random. Quería realmente platicar con ustedes sobre esta situación de la cual me han estado cuestionando bastante. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales porque ahí me encuentro más en contacto con ustedes. Principalmente en Instagram. Saben que yo contesto todos los mensajes. A lo mejor a veces me tardo, pero siempre trato de contestarles. Por cierto chicos, también quiero invitarlos a que pasen al canal de mi amiga Dana Samaniego que está próximamente a hacer videos. Es una chica transexual que es activista. Fue nombrada Mistrang Star 2017. Y les voy a dejar en la cajita de información su canal para que ustedes vayan corriendo y lo chequen. Y va a ser muy, muy buenos temas. Y pues nada chicos, les mando un beso. Y nos vemos pronto.